vídeos cual vemos uno versus uno este me parece bueno vamos a ver esto mientras vamos a ver una mega katarina contra un grey huevon es la primera vez que veo esta mierda en mi vida huevon le esquivo el básico con la e carajos ok empezamos fuerte huevon empezamos fuerte a ver pzzzzen este mal es un god la verdad ay que bonito va muy bien huevon otro jone contra un warwick huevon ah ya ganó el jone mal chance lo va a uplayar el warwick dime que lo va a uplayar el warwick verdad ok no wow un warwick que no se curó 10.000 que pasó ahí ah no tenía ult mi eros y man es un god huevo oh ¡Noooo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué culiada, weón! O sea, a ver, ¿eso? ¡Oh, my God, weón! ¡No! ¡Qué culiadón, weón! ¡Oh, my God! A ver, Scout versus Irelia King. Irelia King va a ganar. Irelia King es un loco. ¡No me hagas quedar mal! ¡No me hagas quedar mal! ¡Me hizo quedar mal, weón! ¡Te piro! ¡Ni, se cura! ¡Lo curó la anidad también! ¡Cómo le hace el bodyblock! ¡Qué buena! ¡No se vea así! ¡Está editado para el videíto, pa! ¡Oh! ¡Sustuvo bien, eh! ¡Pero lo quieren sacar de la torre, sí o sí! ¡Buena! ¡Salto W, ah! ¿Por qué no usó su W, no entiendo? ¡No! ¿Cosas de UTP, rengars? ¡Cómo se lo va el low, weón! ¡Low de lupa! ¡Nah! ¡Qué tiro tan bueno, eh! ¡Sos rengar tops dan la de miedo, pana! ¡Ah! ¡A mimir! ¡Ush! ¡Renacio! ¡Matenla! ¡Por favor! ¡Y eso que el enemigo tenía armas Hextechos! ¡A ver, no acaba de ir contra un Jax! ¡Interesante de ver también, la verdad! ¡A ver cómo la juega! ¡Muy buenas Jax! ¡Castigó en un momento muy bueno, eh! ¡Ay! ¡No vi bien eso! ¡Fue más bonimitadita el Jax, weón! ¡El Jax se desesperó por la kill! ¡Otro videiki! ¡El primero! ¡A ver qué sale con eso! ¡Evil Genius! ¡Yo, yo! ¡Pym! ¡Oh! A este man le gusta empezar fuerte los videos, weón ¡No! ¡Todo estuvo regrín, weón! ¡A la verga! ¡Qué madre tan bueno, Ñero! ¡La puta madre! ¡Con Papi Atrox! ¡Así que! ¡Un menos 10 a la play! ¡Que Atrox ahorita está broken! ¡Bueno! ¡Buen flash! ¡Buena ulti! ¡Se cura 10 mil! ¡Excelente champion! ¡Muy bonito! ¡La verdad! ¡Qué bonito champ! ¡Lolnam! ¡Si! ¡Así se llama el canal! ¡Sube videos todos los días prácticamente! ¡No le hizo nada a la Vex! ¡Y al mismo tiempo! ¡La Kali One shotea, amigo! ¡Oh! ¡Que buen flash! ¡La verdad! ¡Vasilito, güey! Bueno, lo estaban diviando La torre ayudó bastante Como main action Es decir que eso estuvo ricolino Y también hubo suerte Aquí hubo suerte Porque literalmente este mal Le hacen bodyblock ahí Y está muerto Pero pasó justo por la mitad Tuvo un poquito de look La verdad Igual Weepie estuvo bien Que buen clip del falco Jugando action Oh, que bailadita, güey, bueno Ya aún así va a perder, güey, bueno Sin gusto son algunos champions esos Casi pierde, güey, bueno Literalmente el mal falló todo El victor se la jugó increíble Y casi pierde, güey Nice Nice dodge Oh Oh Qué bonito, güey, bueno Qué bonito Lo hizo todo muy chimbago Wow Wow Wow, man Qué buena play Se curó 10.000, güey, también Qué asco Wow Q, 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 Q No No Es eso si es el verdadre Aeromaster Q, güey gain Ok Piscina, pan Buena, eh El parry increíble, bro A mi mir Tiene una jumi encima Se cancela la play No debería ni salir en el edif Bueno, buen flash Buen flash Me cayó la jeta Qué flash de kilo, weón Muy buena Último Videiki y a Mimir, weón Último Videiki Papi Seca, weón Que se está sacando la Veigar en el Mundial, weón Y con el Champions que se sacó la Veigar, de paso Pimba, pimba, pimba ¡Oh! Bueno, tenía ulti de mal, pico Facilita la play, weón Ahí suave Se las dio más en el Mundial, weón Se vio más bonito en el Mundial Una Kali contra un Japsurdo Empezó mal la Kali Se tragó todo Se va a ir estuñada, sí o sí ¡Oh! ¿En qué momento le metió la E? ¿Antes de flasharse o cómo? Ahí, fan Flash ¡Qué buena! ¡Qué buena, weón! La jugó muy bien, weón ¡Oh, my God! Se están campeando en un arbusto, creo Le llegaron todo rebrado, weón Pobrecito, es de onda ¡Ey! Te quitó la oleada Pase, yo veo estos Yo veo estos videos Y me dan unas ganas De jugar Jone, weón Porque es que lo juegan Muy bien en Corea, weón Es muy negra jugar Esos champions Buen dodge al susto Buen dodge al stun El flash de la Vex ya muerta Pobrecita ¡Ay! El stopwatch ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué man tan áspero, weón! ¡Ay! ¡Qué bonito el back! Nada, se las dio durísimo El smite al minion Para conectar la Q Que dodge de kilo y medio Y látigo férreo Para llevarse la kill Muy áspero, weón Ese dodge estuvo muy chimba Qué bonito jugar Gragas versus cualquier luchador Literal Es... Es re tonto, weón ¡Qué asco! Y la ulti, Gragas Tiene Lich Bane el Gragas Tiene primer golpe Fácil, weón El básico antes de irse con la E, weón Chimba, weón Bastante bonito ¡Oh, ya! Ya la hizo toda Apenas uno pega la E con la calidad Free Free play Si la buen tiene ulti Lo puede matar, weón No me imagino Tenía que jugarla re chido Pero no La weón que hace ahí Este también está muerto No, no tiene nada de armadura Estoy seguro que tenía solo una carga de armadura No, no tiene nada de armadura I enlargen beyond No, no tiene más Aquí ya para French No Sí Ni 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 Ni